Bueno chicos, estamos de vuelta en Marte Crafts, episodio 13 de 100 Y llevamos ya unos cuantos, eh Vamos a hacernos algo de comer con estos Creo que solo podemos hacer pan Pero ahora no, algo es algo Vamos a hacer todo el pan que podamos, porque si no Ah si, unas cuantas barras de pan Unas pocas, muchas Debemos hacer un par de cosas, en verdad no tengo nada planeado para este vídeo Soy así, espontáneo Deberíamos ir a cazar, porque no tenemos nada de comida Ir a cazar ovejas Se va a hacer de noche dentro de nada, o sea que bueno ¿Veis eso? Que bonito todo Vamos a ver el anochecer Está super bonito todo esto En la parte de fuera me encanta la de dentro Pero la de fuera es super bonito A mi me encanta esto ¿Ves tener que hacer un camino que vaya hacia arriba también? Tenerse Los dos verdetes tío son super felices aquí Ni se hablan, sabes Están ahí Como no tenemos zanahorias No podemos hacer que se reproduzcan Vamos a hacer más galinas Venga Cuantos huevos tío Venga Tío, necesito un punto para pegar Voy a guardar los huevos Ya tengo suficiente espato Venga afuera Quiero salir ¿Qué se puede hacer con los huevos así directamente? Nada Bien saberlo Tío, qué número tan aleatorio, ¿sabes? Puedes tener 16 huevos y 64 bloques, ¿sabes? Pero qué número tan aleatorio El tío estaba ahí tirando dados Este es el número Se podría haber puesto 50, 100, cosas así No 16 Queda guay así el suelo La parte de aquí queda guay Ah, ya sé lo que vamos a hacer Mira Primero vamos a poner todo aquí Las calabazas también Y vamos a dormir Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es poner farolas en la parte de delante Y un poco de suelo también en la parte de delante Y cambiar este suelo de aquí Lo tengo que cambiar ya Todo por estética, tío Todo por estética Ya hacemos esas cosas y luego vamos a la cacería Porque no nos queda carne Llevamos un poco de trigo por si acaso encontramos una acá Vale, primero vamos a hacer esto Ah, sí Tío Había que failar un poco, ¿no? Te fastidia Es el teclado, estoy seguro Ah, se nos ha quedado un par de bloques aquí Tío Me cago en todo Uh, qué agilidad Yo creo que nos faltan bloques, tío Lo intuyo, ¿sabes? Uh, dis Tío Es más difícil de lo que parece Ya está Con el nabo Ay Os digo, hay que failar un poco Porque si no, no es un vídeo mío Vale, ya está, ya tenemos aquí Los dos que faltan Bien Casi no hemos fallado Casi nada Far de vallas Mira, quiero sustituir estos de aquí Por farolas, digámoslo Tenemos que hacer No sé cuántos de estos Básicamente todos los que nos den Vamos a ver Vamos a ver la madera Los palos de madera Tienen que estar por aquí, ¿no? Tengo muy poca madera, tío Muy, muy poca Espera, vamos a hacerlo así Vamos a hacer todos los palos que podamos Y a ver Cómo eran las vallas ¿Eran así, no? O así eran las puertas No, así eran las vallas Ok, vamos a coger Vamos a guardar lo que nos hace falta 48, tío Eso sí es un número aleatorio El resto son tonterías Creo que esta vez lo vamos a hacer con roca Para dar variedad Nada más Solo sí es un número necesitado Para dar variedad An fundación Cómo eran las vallas Como eran las ví sollten La Alleat Euch Espera, lo vamos a tener que hacer Diferente No sé, tío No sé cómo ponerlo Quiero iluminarlo de otra manera La entrada de aquí Algo más Menos bohemio Vamos a quitar esta roca de aquí De verdad que no tengo ni idea de cómo ponerlo Es que ponga como lo ponga Va a quedar raro si tiene esta parte de aquí De arena esta De esta cosa Tampoco quiero convertir toda la montaña en roca Lo único que se me ocurre es ponerlo Espérate Que lo he hecho mal De cada otra vez Muy bien Es que da igual como lo ponga Que se va a quedar muy raro ahí Así que es mejor ponerlo así Y no complicarme más A ver, aquí A ver, aquí Yo uso la mano La mano izquierda, tío Si no sirve de nada Si hay que tener un bloque vacío Para poner la mano izquierda Es como de bonito Vamos a hacer un par de escaleras Deltas Y las vamos a poner en vez Deltas Y las vamos a poner en vez Y las vamos a poner en vez Vale, así Así Más o menos Al menos el primer piso Queda más o menos guay así Y las vamos a poner en vez El primer piso Esto es el sótano Digámoslo así No sé por qué sustituir esto O si no Sin nada de debajo No sé Voy a tener que poner A hacer roca Para hacer eso De aquí también Y las vamos a poner en vez Y las vamos a poner en vez Vale, así más o menos está bien Luego voy a poner a hacer La roca esta Para rellenar esto aquí Porque esto queda muy raro Sin nada, ¿no? Le quito todo No, es que va a quedar muy raro si le quito todo Mejor poner a hacer Y ya está Esta mierda tecla A ver El primer piso así yo creo que ya está ¿Sabes? No le hace falta nada más Ahora faltaría La planta de arriba Ponerle el suelo que yo quiero Que es el suelo Este, ¿no? Sí Con lo cual tendría que picar roca Y ir cogiendo Porque si no Picar roca Y ir haciendo así todo el rato ¿Será que si pongo a hacer unas escaleras? No, no Tenía la ilusión ahí De poder poner a hacer unas escaleras Y que salieran así ¿El diorito se puede? No Como hay un montón de actualizaciones Pues quiero ir probando Voy a poner aquí la flor Voy a poner aquí la flor Vale, ahora vamos De cacería Así es la vida En Minecraft Tío Uh, parkour Queda un poco raro Ya lo sé Pero Hasta que llegamos al infierno Hasta que consigamos diamante Básicamente No vamos a poder hacer Prácticamente nada más Porque cuando consigamos diamantes Fala así Y la leen Y al sitio de esos Pero si no ¿Un zombie muriéndose? Pero muérete ya, ¿no? Hombre Vamos a acabar con las ovejas salvajes Vamos a acabar con las ovejas salvajes Igual que hemos acabado Con los Con los toros y eso Con las vacas En serio Pero es muy raro Que no haya ni una vaca Muy raro Siste malo, tío Humor de calidad, ¿eh? Humor De calidad En serio Los que estáis suscritos Viendo este vídeo Este es el humor Que se espera Así es He preguntado ¿De dónde tengo yo descargado el Minecraft Para tener las skins y eso? Yo tengo el Minecraft original Desde hace muchísimo tiempo Pero vamos Pero vamos Ni me acuerdo ya Y recupero la contraseña En las cosas Y ya Estoy jugando otra vez A lo original Me piden el VLR y las cosas así O sea, no nos fiamos De la gente que vende cosas con tarjeta, ¿sabes? Con lo cual tengo que ir yo a correos Coger Paypal Pero yo tengo cuenta de Paypal Y coger Paypal Y con eso pagar las dudas de internet Caballos Pero tampoco tengo cuerda Bueno, al menos sabemos dónde están los caballos Si tuviera cuerda Vamos a hacer un establo Hay Dos especies de caballos diferentes No, uno tiene la raya Vamos a verlos Porque si mezclas Se puede conseguir el Si vas mezclando caballos y tal Se puede conseguir Un pegazo ¿No? Si Se puede conseguir un pedazo Se puede conseguir El caballo esqueleto El caballo Un montón de caballos diferentes ¿Sabes? Uy, como que me haría ilusión conseguirlos No sé Eso sí No matar a caballos Porque no vaya a ser Que nos pase los mismos Que con las vacas Que ahora ya no hay Si, son tres diferentes Tres Tres, tres puntitos Uh Este está bonito ¿Eh? ¿Qué tal? Majo Si lo llevó hasta casa Sí Creo que no se va a dejar ¿No? Tenemos que hacerlo amigo Solo tenemos una cosa Para portar caballos Pero Con eso Vamos a ir muy mal Para conseguirlo Que ni siquiera sé Yo creo que hace falta Aquella cosa de los cerdos Que En las primeras Se podían montar cerdos Esa cosa que se usaba Para los cerdos Fue usarla aquí Creo que se consiguen Los aldeanos Así como No hay aldeas Por Por mis tierras Uh Una cueva ¿Concentrar? No Mejor no Ya entramos En un futuro Hoy es de cacería Matar ovejas Con sangre fría Tío Si Les das así Por arriba Las puedes matar De un golpe Que guay Champicetas ¿Qué se puede hacer Con la cosa de champiñones? Con esto podemos hacer Comida No entiendo esto Los champiñones En serio Tiene que haber una historia También detrás De los champiñones Que a lo mejor Los champiñones Empezaron a dominar La gente y tal ¿Cuántos tengo? Ocho solo Que mal Otro cerdete Más cerdetes No me tenía que haber Traído trigo Porque a lo mejor Por aquí hay vacas No, no hay vacas Hay cerdetes Y ya está Creo que vamos a ir Volviendo a casa Tengo suficiente comida Vacas Esperad a que traiga trigo Esperadme Sí, sí Eso hace la vaca Tío Un montón además Esperad vaquitas A que encuentre mi casa Porque para variar La he perdido Creo que hemos bajado Por esta montaña Sí Hay que seguir el río Muere oveja Me hizo gracia Me hizo gracia el conseguir Pollo hecho ya Pollo Cocinado Echando el pollo a la lava Es como muy sangriento ¿Sabes? El pollo ahí Quemándose vivo Si hemos venido Por aquí Ech Ech Hay que encontrar El río Y el río Nos guiará Qué triste Tío Comiendo pan Solo ¿Sabes? Vale He perdido La casa Bien Bien, bien Me parece Perfecto Además Como no lo puedes ver Así súper a lo lejos Porque está Ah, vale Por aquí está la cueva Creo que está por aquí Sí Ahí ya está Bien Vamos a poner a hacer la carne Coger trigo Y ir a por las vacas Sabía que esto Lo utilizaría algún día Puse aquí Con toda la ilusión Como que no sirve De mucho Pero bueno Bien Vamos a dormir Vamos a dormir Luego vamos a por las vacas En serio Se van a escapar Si tardamos tanto Mil vídeos Durán 32 minutos Exactos Exactos Ahora aquí iría esto Las semillas irían aquí Los árboles también Las setas también La tierra aquí Vamos a coger trigo Sí Aquí está Y vamos a dormir Y vamos a por las vacas luego Por fin tenemos la granja Completada Solo faltan las zanahorias Para poder hacer más cerdos Pero bueno Con el tiempo Cuando encontramos aldeanos O encontramos ahí un cofre Dentro de una cueva Ya sabes Si funcionan las cosas En linecraftia Vale Vamos a empezar Porque no me acuerdo Donde era Supongo que yendo por aquí Lo encontramos Vale Siguiendo el río Era Y ahí empieza otra vez El río Si vamos por aquí También llegaríamos Pero vamos a ir por aquí Estaría bien poder correr Sí Estaría bien No sé por qué llevo siempre La espada en la mano Cuando debería estar Llevando el trigo Pero no sé La espada queda como Más espectacular ¿No? Vale Por aquí Aquí había un par de ovejas Venga que yo puedo Ahí están los caballos Bien Siguiendo el río Nos encontramos ya Directamente con los caballos Y las vacas Están por ahí También A ver Por aquí Por aquí Por aquí estaban Las vacas Venga Venga Necesitamos vacas Vaca 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 Quiero ver Quiero ver Quiero ver a qué velocidad Te siguen Dios Vamos a ir súper lentos ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Por aquí Por aquí un lugar Voy a ser un héroe ¿Dónde están? ¿Dónde están las vacas? ¿Sería que por aquí no era? Vale Vamos a buscarlas En serio ya Que sé por dónde era Uh Un esqueleto ahí Que guay Solo nos quedan tres Solo tres Y si malgastamos La El trigo Hemos vuelto a casa Tres horas Tres horas ¿Dónde están las vacas? ¿En serio? Estaban por aquí ¿No? Ya me estoy arzando un poco He venido aquí Con toda la ilusión del mundo Porque había encontrado Un rebañito de vacas Y ahora no las encuentro Lo que jodas Es que voy a tener que andar Anotando las coordenadas Para no perderme Todo el rato Es que Tío Que rabia Es que ahí están Los caballos Mira Ahí arriba Están los caballos Fuimos a ver los caballos Subimos Hasta ahí arriba Se nos va a acabar la comida Nos vamos a quedar con hambre Y luego nos vamos a volver a casa Pero bueno Da igual Tío Ay ¿Cómo subí yo aquí? Subimos aquí Un par de caballos Y subimos hasta arriba Ay Tío Vale Por aquí estaban las vacas Es que estaban por aquí Es que no hay mucho secreto Confía en ti Yulan No confiaré más en mí Nunca más Vamos En mi vida Pero al hacer El no confiar en mí Estaría confiando en mí O sea que Si no debo confiar en mí Es que debo confiar en mí ¿No? Porque así Si no confío en mí Estaría confiando en mí Estaría confiando en mi Criterio de no confiar en mí ¿No? Entonces Si no me fío de mí Me estaría fiando de mí ¿No? Entonces ¿Cómo hago esto? Me fío de mí Todo el rato No me fío de mí Nunca O me fío a la vez Me fío O solo me fío Del criterio de los demás Pero al fiarme Solo del criterio de los demás No se me estaría fiando De mi criterio O sea que Y si no tuviera Toda la armadura de hierro Hubiera muerto Son las cosas En Ilecraftia Y hemos subido A nuestra casa Bien Parece que me estoy Moviendo el círculo Las vacas Estaban cerca Estaban por aquí Porque yo Vi eso Y vi que las vacas Estaban por aquí Joder tío ¿Dónde están las Putas vacas? Es que en serio Ya es que Es una rabia terrible Porque no tengo vacas Nunca No puedo tener cuero Nunca Porque no tengo vacas Pero Joder Pero ¿Dónde están? Es que me cago en todo Tío Me cago en todo Me cago en todo Esto si es para cagarse en todo Esto si El resto El resto no Esto Esto si Pero ¿Habéis visto? En serio tío No puede ser tan mierda Aparte ahora no tengo hierro Joder Es que es para cagarse en todo Apenas me da para hacerme algo con esto Tío Es que es para cagarme en todo Es que Es que no Es que no me lo creo tío No me lo creo Porque hay que tener hambre Por andar buscando las vacas Como un loco tío Como un puto loco Que me haya muerto Es que no Es que no Yo paso de Yo paso de buscar los objetos Yo paso de las vacas No voy a tener vacas nunca Se va a quedar el tablo de las vacas Vacío Para siempre Minecraft ¿Estás bien? Le he dado un lagazo ahí ¿Estás bien Minecraft? ¿Te doy un ratito? A ver descansa ¿Estás bien? También llevo dos días sin apagar el ordenador Me dejé descargando Por la noche unas cosas Y no lo apago Venga ya ¿Por qué tienen todas las carabazas cara tío? No había unas que no tenían cara Que sirven para sacar Trozos Ah porque eso no eran calabazas Eran sandías Ahora lo entiendo Tío pero es que Es para cagarse en todo Ahora tengo que empezar A hacer toda la armadura Todas las cosas Voy a recoger este meme Para acá Si me vas a dejar aquí El capítulo Ha sido bastante decepción Ya por un día ¿No? Si Bastante decepción Ya Bueno Vamos a dejar por aquí El capítulo Vale chicos Espero que os haya gustado Como chicos Espero que os haya gustado Verme quejándome Como os digo Siempre suscribíos Si no les dais No me gusta Si no os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente video